Mis amigas, mis amigos, los deportes son una manera de relajarse, pasar el tiempo, ya sea solos o con amigos, pues hay deportes que practicamos en grupo, pero hay algunos que pueden llegar a ser hasta mortales por lo extremos que son. Es por eso que, para que conozcas más, Top 6 presenta Deportes Mortales, los más extremos. 6. Alpinismo. Es un deporte que consiste en escalar las montañas más altas del mundo. Requiere de mucho esfuerzo físico, disciplina y mentalidad, ya que es un deporte de supervivencia. Las causas comunes de las muertes en este deporte son debido al frío, neumonía, falta de oxígeno, falta de alimento y congelación, entre otras. 5. Tall Surf. Es una modalidad del surf que consiste en enfrentarse a olas de más de 8 metros de altura, en condiciones climatológicas extremas, con fuertes lluvias y tormentas. Es de gran peligrosidad, ya que el impacto, con una ola de 8 metros, te sumerge a grandes profundidades, dificultando la salida a flote. 4. Espeleobuceo. Es un tipo de buceo que hace referencia a la exploración de cuevas. Es una mezcla entre el buceo y la espeleología. Definitivamente, es un deporte no apto para claustrofóbicos. En ocasiones, las zonas son muy estrechas, hay mucha corriente y muy poca visibilidad. Es por eso que este tipo de buceo requiere de mucha experiencia, ya que cualquier maniobra en falso puede poner inmediatamente en riesgo tu vida. 5. Escalada solo integral. Es el tipo de escalada en roca que se hace sin cuerdas ni arnés. Solo tiene como soporte una colchoneta en el suelo. Las distancias pueden llegar hasta los 10 metros de altura, por lo que una caída desde esa distancia podría ocasionar la muerte de manera instantánea. 2. Paracaidismo. Consiste en saltar de un helicóptero, avión o avioneta. La altura es mucho mayor y además se lleva un paracaídas de repuesto. Aun cuando se toman todas las medidas de seguridad, las posibilidades de un accidente fatal son altas. 1. Salto base. Es una modalidad del paracaidismo que consiste en saltar de gran altura con un traje especial de hombre pájaro. La idea es volar a grandes velocidades, tal como si fueras un ave, lo que lleva a ser uno de los deportes más extremos en el mundo. Su tasa de muerte es de uno de 2.300 saltos. En algunos países, este ejercicio es considerado como un deporte aéreo. Cuéntanos si practicas algunos de estos deportes y si es así, ¿tomas todas las precauciones para evitar un grave accidente? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Si deseas conocer más de la sexualidad humana desde un punto de vista femenino, visita el canal que se llama Simplemente Sexo. Te encantará. Conoce nuestro video llamado Objetos Endemoniados, la colección más escalofriante de los Warren. Enviamos cariñosos saludos a Marco Antonio Velásquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete!